Damas y caballeros, vamos a hablar señores de Crown Jewel 2024, vamos a hablar de este pay-per-view señores, vamos a hablar como ustedes pueden ver Crown Jewel el día de hoy y los horarios. Crown Jewel 2024 va a estar en vivo directo a la una de la tarde hora de Nueva York, hora de Puerto Rico, República Dominicana, Pensilvania, Florida, y ustedes pueden verlo por la WWE Network, lo pueden ver también por la Amazon Prime, entre otras páginas. Bueno señores se acaba de confirmar que también para el resto del mundo, por ejemplo la gente que vive en México, la gente que vive allá en México, van a ver la WWE Crown Jewel a las 11 de la mañana, hora de México, y lo pueden ver por Fox Sports, Premium, WWE Network, y Amazon Prime. Si tú vives en Centroamérica, lo vas a tener que ver, por ejemplo si tú vives en Guatemala a las 11 de la mañana, y El Salvador a las 11 de la mañana, y lo pueden ver por la WWE Network. Además, si tú vives también allá en Honduras, va a ser a las 11 de la mañana, Nicaragua a las 11 de la mañana, Panamá a las 12 del mediodía, y lo todo ustedes lo pueden ver por lo que viene siendo la WWE Network y otras páginas en el internet como GoLuchas, etcétera. Y bueno señores, también tienen otras opciones para ver lo que viene siendo Sudamérica. Pueden verlo a las 12 del mediodía, Colombia, Ecuador, Perú, a la 1 pm, Bolivia, Venezuela, Paraguay, a las 2 de la tarde, Chile, Uruguay, y a las 2 de la tarde, Argentina y Brasil. Estos son los horarios, y la mayoría de ustedes pueden verlo por lo que viene siendo la WWE Network. Network. WWE Network, aprovechense, es lo mejor de lo mejor, donde pueden ver muchos eventos, pay-per-views, ver sus momentos épicos de wrestling por vía la WWE Network. Señores, esta es WWE Crown Jewel, la pre-oficial de cómo verlo, y los horarios, por supuesto señores, tenemos una cartelera repleta, hay muchas cosas que están pactadas para esta noche, bueno para hoy durante el día, si tú lo estás viendo en España, España a las 7 de la noche, y República Dominicana a la 1 de la tarde. Y claro señores, esto es ahora hasta el momento, lo que tenemos pactado, es Gunter contra Cody Rose, por el campeonato de Crown Jewel, confirmado, para el día de hoy. También señores, tenemos otros combates, confirmado para el día de hoy. Básicamente señores, hoy tenemos el combate del linaje original, contra el linaje nuevo, Roman Reigns, el linaje de Roman Reigns, contra el linaje de Solo Socorro, un combate 3 contra 3, hoy en Crown Jewel. Además, damas y caballeros, tenemos Nightjacks vs. Liv Morgan, hoy por el campeonato femenino de Crown Jewel. También señores, acaban de anunciar también que Browson Reed, Browson Reed se va a enfrentar a Seth Rollins hoy, en un combate 1-0-1. Y por supuesto, damas y caballeros, acaban de anunciar un siguiente combate, Randy Orton. vs. Gunter. Hoy, en un combate, mano a mano, 1 contra 1. Los dos mejores amigos, se enfrentan hoy, en Crown Jewel. ¿Qué opinan ustedes señores de las carteleras? Los horarios que les acabo de mencionar, aquí lo van a tener en pantalla, los horarios de cuando empieza, los horarios de Crown Jewel, lo van a tener aquí en su pantalla, para que estén atentos, y estén preparándose para el evento. Aquí van a tener, al lado derecho, los horarios de Crown Jewel. Denme sus opiniones en el chat, de lo que ustedes opinan ustedes. Ahí está, horarios de Crown Jewel. Tenemos ahí Sudamérica. Tenemos también ahí Centroamérica. Estados Unidos. Buenos días señores, esos son los horarios completos para hoy. Comenta, activa tu like. Esto es lo que mucha gente espera hoy, ver este gran evento. Todos quieren ver este gran evento, a ver cómo todo sale, a ver cómo todo va. Comenta, comenta, comenta. Activa tu like, suscríbete. WWE Crown Jewel, el día de hoy. Van a romper el récords. A ver, a ver, a ver qué va a pasar. ¿Será que Crown Jewel va a ser un evento, un simple evento? Hay muchos rumores que puede ser que aparezca a Goldberg esta noche. Otros dicen que puede ser que aparezca esta noche también Paul Heyman. Hay muchos rumores de muchas personas que pueden aparecer esta noche. Lo que sí está confirmado es que Roman Reigns va a pelear esta noche. El jefe de rival va a pelear esta noche. Tiene combate pactado. Roman Reigns vs. Nada más y nada menos que el equipo de Sol Shokoa. Y vimos ayer en SmackDown como Roman Reigns oficialmente se acaba de unir a los usos. Roman Reigns oficialmente dio el paso. Roman Reigns dijo que sí. Me voy a unir a mis primos, los usos. Y los voy a ayudar y quiero trabajar junto con ellos para básicamente atacar y destruir a Sol Shokoa. Esas fueron las palabras que utilizó ayer Jimmy Uso y Jey Uso. Quieren acabar definitivamente con Sol Shokoa. Hay un enemigo en común. Y se llama solo Shokoa. Comenta en el chat, damas y caballeros, que tú opinas. Sí, 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 sí. Esa es Crown Jewel, damas y caballeros. ¿Quién te gustaría ver ganando? ¿Eres equipo de Cody o eres equipo de Gunter? Y como muchos de ustedes saben, esta fue la tierra que vio a Gunter como campeón mundial. Esta fue la tierra que... No, digo, campeón mundial no, me equivoqué. Rey del ring. Esta fue la tierra, Saudi Arabia, Arabia Saudita, fue la tierra que vio a Gunter como campeón... Disculpa, como rey del ring. Rey del ring. ¿Podrá Gunter repetir la dosis hoy? Vamos a ver. Y señores, mis predicciones también son las siguientes, señores, para lo que viene siendo el evento del día de hoy. Vamos a hablar, señores, de las predicciones mías de ello latino. Básicamente, damas y caballeros, esta noche yo digo que este combate lo va a ganar nada más y nada menos que Gunter. Es mi predicción. Gunter gana este combate. Es mi predicción. Gunter va a ser el que va a ganar el combate entre Cody vs. Gunter por el campeonato de Crown Jewel. Donde le van a dar a Gunter un anillo. Mi predicción la va a ganar Gunter. Porque yo creo que en realidad Cody no necesita... Cody no necesita esta victoria. Piénsalo ustedes, piénsalo ustedes, piénsalo ustedes por un segundo. ¿Quién necesita más la victoria en este combate entre Gunter vs. Cody Rose? Cody o Gunter. En mi opinión, Gunter la necesita más. Creo que Cody está bien. Cody y Gunter no se van a ver las caras de aquí a mucho tiempo. Esa es mi opinión. Se la van a dar a Gunter. Pero también yo entiendo, si se la dan a Cody... Se la van a dar a Cody porque Cody es el campeón máximo. Cody viene siendo la cara de la compañía ahora mismo. Pero yo creo que Gunter lo necesita más. Gunter... Gunter lo necesita más. Yo creo que este combate lo va a ganar Gunter. En el combate de Randy Orton y Kevin Owens. Yo veo a Kevin Owens ganándole a Randy Orton. Simple y sencillo. Kevin Owens le gana a Randy Orton. El día de hoy en lo que viene siendo Crown Jewel 2024. Ok señores, seguimos hablando aquí señores de Crown Jewel 2024. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Otra cosa que yo veo pasando hoy es lo siguiente. El combate femenino por los tag team champions femeninos. Lo van a ganar las morenazas de NXT. Las chicas que llegaron de NXT le van a ganar a J.D. Cargill. Pero venimos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso ahora en un segundo. Brinquemos el combate de Liv Morgan vs. Nia Jax. Ese combate lo va a ganar Liv Morgan. 100%. Liv Morgan gana contra Nia Jax. No tiene sentido que Nia Jax gane. Nia Jax en verdad no está tan... No tiene sentido que gane Nia Jax en mi opinión. Nia Jax. ¿Para qué va a ganar Nia Jax? Dime qué van a hacer después entonces. No tiene sentido. Nia Jax. Nia Jax no va a hacer nada con esta victoria. Esta victoria... Repito. De mi opinión. De mi humilde opinión aquí. Dándome predicciones. Analizando las carteleras de Crown Jewel. Yo digo... Denle el combate. Denle la victoria a Liv Morgan. Que va a hacer algo con esa victoria. Nia Jax no va a hacer nada. Nia Jax se va a quedar en el limbo. Los fanáticos no le caen bien tampoco a Nia Jax. Yo soy fanático que se la den a Liv Morgan. Porque Liv Morgan va a hacer algo con la victoria. Además señores. Creo que Liv Morgan la va a aprovechar mejor. Así que Andrade vs Ellie Knight vs Carmelo Hayes. Ya está difícil. Porque... Desde que se lo merecen ambos Andrade y Carmelo. Se merecen la victoria. Se la merecen. De que la WWE le dé el campeonato a uno de ellos dos. Ah tú ves. Es otra conversación. Me duele. Me duele. Me duele ahora mismo ver... Es que no veo a Ellie Knight perdiendo. Tú ves. Ese es el problema mío aquí. En esta tripe de amenaza por el campeonato de Estados Unidos. Yo no veo a Ellie Knight perdiendo. Desafortunadamente Ellie Knight va a seguir ganando. Y va a retener hoy en Arabia Saudita en esta tripe de amenaza. Esa es mi predicción. Yo sé que a otra gente le va a gustar. A otra gente no le va a gustar. ¿Qué otra opina en el chat? Dejale ahí tu opinión. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Solamente dame tu opinión. ¿Qué tú opinas de lo que te acabo de mencionar entre Ellie Knight vs. Andrade vs. Carmelo Hayes? Una triple amenaza. Yo creo que Ellie Knight retiene. Es que tiene sentido. No creo que Carmelo... Bueno, me sorprenderían. Si jalan a Carmelo o a Andrade me van a sorprender. Les voy a decir, oh, lo hicieron. Jalaron el gatillo. ¿Tú me entiendes? Si lo hacen, a mí me quedo sorprendido. Muy sorprendido. Si dicen, ok, vamos a hacerlo. No, no, no. Es que no. No creo que jalen el gatillo con Andrade hoy. No creo. Y señores, en términos de, hablando de los Tag Team Champions femeninos, de J.D.A. Cardillo, Jan Cabeler, Chelsea Green, Piper Neven, Ijo Sky, Kahiri Sane, Lash Legend y Jakara Jackson. Me gustaría que hoy coronemos nuevas Tag Team Champions esta noche. Nuevas campeonas en pareja. Necesitamos esta noche triple bultos. Triple bultos. Haznos el favor esta noche. Entréganos. Devuélvenos. Danos. Danos que el pueblo lo quiere. El pueblo quiere nuevas chicas como campeonas en pareja. No sé qué opinan en el chat. Yo sé que una decisión muy controversial porque muchas personas quisieran ver a sus morenitas entreteniendo. Pero yo creo que si vamos a hacer la cosa bien, si vamos a hacer la cosa bien, hagámosla bien. Y déjenmele el campeonato. Y déjenmele el campeonato a... Me gustaría que las nuevas ganaran. Las nuevas chicas de NXT que acaban de llegar se llaman Lash Legend y Jakara Jackson. Me gustaría verla a ella con títulos. Son nuevas. Acaban de llegar. Entréganme un campeonato para que empiecen de la manera fuerte. Y tú sabes que a Triple H le hicieron la pregunta hace como un mes atrás. A Triple H le dijeron, ¿por qué no vemos más luchadores afroamericanos peleando por títulos en la escena del evento central? ¿Por qué no vemos afroamericanos como peleando por títulos? ¿Por qué los afroamericanos no están en la escena principal? Ah, Triple H. Ahora es el momento de tú mostrarle que tú estás para hacer cambios aquí. Que tú no ves raza, tú no ves color. La respuesta de Lash fue que él no ve raza, él no ve color. Él solamente ve talento. Bueno, si tú no ves talento, méteme a Montez Ford contra Roman Reigns por un campeonato mundial. O a correr contra Cody Rhodes. Este es el momento. Este es el momento. Y señores, creo que hablamos ya de todos los combates que yo quería tocar, si no me equivoco. Déjenme checar mi lista, por si acaso me faltó un combate. Déjenme ver, hablamos de Roman Reigns, o no hablamos de Roman Reigns, el linaje nuevo contra el linaje original. Esa lucha. Ya, está difícil. Hay que hacerle a Roman, man. Hay que hacerle a Roman. Aunque hoy sería el momento ideal de que apareciera Hiculeo. Y ayudara a que solo Siokoa ganara. Tú me entiendes. Hoy sería el momento ideal de que apareciera hoy Hiculeo. Y ayudara a que solo Siokoa gane. Damas y caballeros, mi nombre es Siokoa Latino. Prende tu like. Estamos aquí, señor, hablando del combate de Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, versus Solo Siokoa, Jeyko Fatou, Tamatongue, Tongaloa. Un 3 contra 3. Y yo digo que este combate hay que dárselo a Solo Siokoa. Solo Siokoa merece victoria. Merece esta victoria. Solo Siokoa merece ganar. Este combate. Y puede ser que sea la ayuda de otro primo. Que aparezca otro primo. Y que debute otro primo. Traigan otro primo si quieren. Como ustedes quieran hacerlo. Traigan otro primo. No traigan otro primo. Salud para mi hijo que está ahí. Salud para María Pérez. Que me la pela. Salud para María Pérez que me la pela en el chat. O sea, yo creo señores que en Belén verdad, si tú quieres ver un buen, si tú quieres ver los combates, los fanáticos contentos y felices. Tú tienes que darle a los fanáticos a Solo Siokoa la victoria esta noche. Va a ser una victoria controversial. Controversial. Va a ser una victoria controversial. Pero es necesaria. Es necesaria. Es necesario que le demos la gran victoria al equipo de Solo Siokoa. No sé cómo te opinen en el chat. No, yeet. No, yeet. We don't do that, Saxton. Especially you. No. Yeet. Yeet. Damas y caballeros, ¿cuáles son tus opiniones? ¿Quién debería de ganar hoy este gran combatazo? El linaje nuevo contra el linaje original. Solo Siokoa. Tama Tonga. Tonga Loa. Jacob Fatu. Versus Roman Reigns. Jimmy Uso. Jey Uso. Eh, eh. Hay otros rumores de que hoy puede ser que aparezca Conor McGregor. Es un rumor muy raro ese. Pero dicen otro que aparece hoy Conor McGregor. ¿Será cierto eso? Comenta, activa tu like. Suscríbete. My love. ¿Quieres ir por un walk? No, no. Ya, es tan de agradable. We can take the wagon Around the neighborhood. We got the wagon. He's in the wagon already. With the guitar. ¿Qué? He's in the wagon No, we're inside Waiting for you Yes, let's do it, please I'm down I'm down I got you We got things to do tomorrow You tired, ain't you? The bank running you everywhere, huh? I said the bank Busy I know, I heard you I'm late Where's my key? My car is shaking I need to get this fixed Damn, they are scaring me He's absorbed some damage already Oh man, right to the arm Hyper extend your elbow Knowing how big all six of these men's egos can be They might struggle to stay on the same page in this matchup Which is why the success of either team Is most likely going to boil down to deferring to veteran experience I've been waiting to see that Rapid fire, so he's got him down Is this it? No, he kicks out Close call, but not enough yet He finds a counter for Jake Kick to the body What's coming next? Hooked up Face first From behind Hooks it up Oh, an inverted DDT Oh, and a reversal He's so You're seeing that